¡Aplausos! Conmigo, deseo mi amor, que sepas también que te amo, que no te olvidé, que nunca podré, te extraño. Que seas muy feliz, que encuentres amor y vida, que nunca, mi amor, te digan adiós un día. ¡Aplausos! Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando. ¡Aplausos! 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 Que no te olvidé, que nunca podré, te extraño. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!